Música Como hermano Maris Me gusta jugar al fútbol desde siempre Me gusta el defensa Y yo delantero Música Esta posibilidad de entrenar con el Bayern Múnich Es muy importante para nuestro crecimiento Para salir al exterior Y poder mostrarse Es extraordinario por así decirlo Estar acá No tiene mucha paciencia Y más el remate O el estilo de juego que nos enseñan Música Esta capacitación es un médico para Acá hay que jugar con las ganas Música Nosotros los que somos futboleros Sabemos bien Donde estamos parados Y con quien nos estamos formando Y es algo único Música 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 Música